Bueno, pues el mejor momento de su carrera en la NBA. Es un líder, un profesional, un jugador muy inteligente y con mucho orgullo. Bueno, siempre infravalorado y siempre aprobando todas las pruebas y los exámenes que le va poniendo la opinión pública. Bueno, un jugador inteligente también, que aprovecha al máximo sus condiciones y que ha tenido que sacrificar muchas cosas buenas de su juego para dar algo que no tenía su equipo. Es un gran profesional también. Se las ha arreglado para llegar en este momento de la temporada, en el mejor momento personal a nivel físico de los dos o tres últimos años. Y es un jugador con una inteligencia y un oficio increíble. Este va a su bola. Es un jugador que tiene mucho carácter, que es muy valiente, que es atrevido, que a veces comete muchos errores. Pero que, bueno, ese atrevimiento le ha venido muy bien a Miami en ese momento determinado del cuarto partido. Con el ajuste defensivo de Oklahoma, cuando Durán se pone en la defensa contra Chalmers, precisamente para evitar a Lebron, pues apareció este Chalmers para hacerle mucho daño a Oklahoma con sus puntos, con sus 25 puntos. Bueno, pues yo creo que ha sorprendido desde el primer día de temporada en el partido contra Boston Celtics. Y ha estado ahí, siempre que lo ha necesitado el equipo, con los altibajos típicos de un rookie. Pero es un jugador muy fiable y creo que lo va a ser durante muchos años. Chau!